¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Hace un tiempo que he perdido la razón Y aunque busco no te encuentro Pero sigues en mi corazón Como un embrujo Que me ha causado Un problemón Y cada vez que lo presiento Lo analizo y lo pienso Siempre busco Una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro Se convierte En una gran confusión Oh, oh ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si es la que quiero, hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si es la que quiero, hay que me quiera No me quiere como quiero que me... Me gusta, baby, eso es la yo tuyo No tanto como los de ella Los de ella Con un nido Ella y tú me tienen perdido Yo no puedo terminar contigo Mami, no me muerde el cuello Que yo soy un vampiro Mami, ¿cuál es el problema? Si podemos, dame un beso entre los tres Eh Quiero que la tome Que era como yo, más quiero y solo quiero ver Eh Mami, ¿cuál es el problema? Si podemos, dame un beso entre los tres Eh Quiero que la tome Que era como yo, más quiero y solo quiero ver Eh ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si es la que quiero, hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Ey, no me quiere como quiero Ay, no me quiere como quiero que me quiera Es que yo quiero que me quiera la que yo quiero amar Que me quiera como esa que yo no quiero amar La que no quiero que me quiera no es las firmas La que quiero que me quiera poderla enamorar Es que yo quiero que me quiera la que yo quiero amar Que me quiera como esa que yo no quiero amar La que no quiero que me quiera no es las firmas La que quiero que me quiera poderla enamorar De qué me sirve, ay, que me quiera Esa persona que no me quiere como quiero que me quiera De qué me sirve, ay, que me quiera Esa persona que no me quiere como quiero que me quiera De qué me sirve, ay, que me quiera Esa persona que no me quiere como quiero que me quiera De que me sirve, de que me vea Esa persona que no quiero que me quiera Esa persona que no me quiere como quiero que me quiera